En 30 minutos del periodo complementario, la Gloria atacando por la zurda, por Orfano Mainero, espero desde la otra punta y el centro es bueno y carga el gringo, y clava el tercero, gol de Mainero, gol de Mainero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto el gringo! ¡El gringo de nuevo, el gringuito Mainero! ¡Un domingo rubio para que festeje la negrada! ¡El barrio de la Alta, Córdoba arriba! ¡El gringuito Mainero en 30 para 31! ¡Sentencia el domingo! ¡Suena lindo en campana, gana la Gloria y vuelve a sonreír!